Tu sabes como jugar con mi mente Dice que no quiere compromiso pero cuando me tiene de frente Me besa como si lo quisiera tu Pero no quiere nada Tu me subes y me bajas Esta puesta pa' joder a tener la vida amada Esta soltera Yo lo sé, yo lo sé No hay pelea Otra vez, otra vez Esta soltera Pa' matar la pena Como baila ella Otra botea Sentado en mi cama estoy esperándote Fumándote lo juro va a venirte otra vez Haciendo las 6-9 y el mundo al revés No te quites la panty yo te lo rompo bebé Sentado en mi cama estoy esperándote Fumándote lo juro va a venirte otra vez Haciendo las 6-9 y el mundo al revés No te quites la panty yo te lo rompo bebé ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Vienes y vas y no hay marinero pa' joder a tener la vida amada Esta soltera Yo lo sé, yo lo sé No hay pelea Otra vez, otra vez Esta soltera Pa' matar la pena Como baila ella Otra botea Sentado en mi cama estoy esperándote Fumándote lo juro va a venirte otra vez Haciendo las 6-9 y el mundo al revés No te quites la panty yo te lo rompo bebé Bebé yo te quiero pa' tanto Trendo y sigo por quien te encontré el encanto Al que ronca yo siempre lo saco a cuatazo Baby tú eres mía lo dijiste estando en cuatro Toda la prenda te hace ver muy bien Entre sábado nacemos toda la noche de placer Vaso y codeina ya tú eres mi bebé Te agarro por el pelo a los 56 Esta soltera Yo lo sé, yo lo sé No hay pelea Otra vez, otra vez Esta soltera Pa' matar la pena Como baila ella Otra botea Yeah S S S Esto es sangre nueva Otra sigo más la ley que nunca viste cabrón Mera dimelo a Jayani Factory Music